Vamos a conversar un ratito con un amigo de la casa, que es Mariano Pinedo, lo tenemos del otro lado de la línea, al que estoy saludando. Mariano, ¿cómo andás tanto tiempo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Marcelo? Un gusto, como siempre. Efectivamente, un amigo de la casa. Ya lo creo. Bueno, Mariano, arrancó este año en San Antonio de Areco en relación a lo que es el gobierno municipal con un conflicto salarial complicado, que llevó una huelga de varios días, una conciliación obligatoria y después, por suerte, un arreglo que, bueno, favoreció a lo que los empleados municipales pretendían. ¿Cómo viviste todo este proceso, vos, Mariano? Bueno, con la angustia de que un sector tan importante como es el trabajador municipal, con lo que significa la familia municipal en la comunidad de San Antonio de Areco, pero también lo que significa el servicio de un gobierno local, de un gobierno municipal, para que todo San Antonio de Areco tenga un mejor bienestar en función de las distintas y variadas tareas que tiene que llevar adelante un municipio. Obviamente, con un empleado municipal mal pago, no solo mal pago, sino que todavía sigue siendo mal pago, sino debajo de la línea de la dignidad y de la pobreza, me parece que es muy difícil planificar un gobierno con fortaleza, con eficacia, que cumpla con su tarea, porque nosotros estamos absolutamente convencidos que en el terreno de lo público el empleado cumple una tarea fundamental, así como en el terreno de la producción, de lo privado, el trabajador, la trabajadora también es el principal protagonista del proceso. Así que, obviamente, con muchísima angustia, como parte de la comunidad de San Antonio de Areco, y obviamente nos llama a la reflexión respecto de qué municipio queremos, ¿no? Y si queremos un municipio más activo, más protagonista, con mayor presencia, con mayor desarrollo, con mayor despliegue, lo primero que tenemos que pensar es que nuestros trabajadores y trabajadoras tengan lo suficiente como para encarar esa tarea y protagonizar esa tarea. Vos sabés que hicimos una nota en la radio con Marcela Estarito, que es la secretaria de Sanidad, y cuando nos contó lo que ganaba un empleado municipal en Areco nos sorprendió, son realmente sueldos bajos. Ahora han conseguido un aumento de lo que ellos pretendían, que es un 40%, pero es sobre una base realmente muy baja, por lo tanto, como vos decís, están muy debajo de la línea de pobreza, ¿no? Y también, como se está en debate, también cómo se calcula el básico, ¿no? Porque había una parte que también recortaba respecto de lo que era el cálculo del básico. Para nosotros la lucha gremial, es decir, la defensa de los trabajadores por parte de su derecho a asociación gremial, es absolutamente imprescindible. Incluso cuando a veces nos toca, cuando conducís el municipio, te toca tenerlo como contraparte en una paritaria, pero yo no soy de los que creo en una tarea sindical sin sindicato, digamos, ¿no? O que la patronal, en este caso el municipio, puede resolver la situación del sindicato por sensibilidad que tenga. Tiene que haber una organización gremial fortalecida, porque eso es lo que nos va a permitir, no solamente alcanzar los pisos mínimos, sino ir progresando en el avance de la reivindicación de los derechos. Y también soy de los que piensan que la organización gremial tiene que participar en el debate político respecto de qué tipo de municipio queremos tener, ¿no? Porque siendo ellos los que llevan adelante la tarea, mal podemos no tenerlos como parte en el debate de cuál es la proyección que tenemos que hacer. Si va a ser un municipio generalmente básico, que cumple una mera función de prestador de servicios, a algún lado de barrio y limpieza, o si va a ser un municipio que, como lo indica cualquier municipio moderno, se aboque al desarrollo urbano, a la infraestructura urbana, al cumplimiento de los derechos de los ciudadanos en todo el ámbito, ¿no? En lo que es el hábitat, en lo que es la vivienda, en lo que es la promoción del trabajo y el valor agregado. Nosotros creemos que el municipio tiene un rol determinante mucho más en estos tiempos en donde el cuestionamiento principal que se le hace a la política, que es muy grave, ahora seguramente lo podemos hablar, tiene que ver con la lejanía de la política respecto a la agenda concreta de la población, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otro lugar de la política más cercano podemos tener el municipio donde toda la dirigencia política convive, está cerca, sabe cuáles son los problemas? Existe también el riesgo de que la dirigencia política municipal se meta dentro de una cápsula y tampoco escuche y tampoco vea, pero es mucho menor porque la cercanía te impide mucho más fácil. Nosotros vimos, bueno, en una nota que le hizo acá en este programa Augusto Bianchi, el Intenente Rato hace poco tiempo, medio que se quejaba que la provincia no lo asistía como asistía a otros municipios, sin embargo, yo he visto que le han traído dos máquinas de diálisis, hay obras en ejecución, ¿no? No parecería ser así. Además he visto quejas de vecinos, ¿no? También bastantes, ¿no? Es infinidad de cosas. No me alcanzaría el programa para la asistencia económica, financiera, en programas, en lo que tiene que ver con la salud, en lo que tiene que ver con el turismo, la provincia ha hecho al municipio. Nosotros, yo por lo menos no participo de la idea de hacer una competencia a ver quién trajo qué cosa, yo creo que los tres niveles del gobierno tienen que estar relacionados con la solución de los problemas concretos del vecino y de la vecina, y en ese sentido lo que hay que hacer es coordinar, concluir y potenciar las funciones, misiones, competencias de cada uno de los niveles, pero es absolutamente falso y artero mencionar que hubo algún tipo de discriminación en un gobierno en donde, primero, nunca ha sido tan transparente y tan abierto a todos los sectores en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, y segundo, que venimos de un gobierno como el de Vidal, que efectivamente ejercía con mucha dureza la discriminación, solo mencionar, dar de baja viviendas, dar de baja un hospital entero, tantas cosas solamente por no desarrollar, por no acompañar un proyecto político distinto al de su signo político. Y increíblemente después la tuvimos celebrando su matrimonio en el distrito, pero bueno, son cosas de la que se va a dar, y que por supuesto no tenemos derecho a meternos. No, no te invitó, ¿no? No te invitó. No, no. A mí tampoco. Lo menciono porque quiero mencionar también, la madurez política de todos los vecinos y vecinas de San Antonio Areco, sobre todo de los que profesan una mirada ideológica o política distinta a la de Juntos por el Cambio, que no había ninguna sola mención, mucho menos una acción de rechazo a la presencia de una gobernadora que nos hizo mucho daño, en una fiesta, obviamente, como toda fiesta de casamiento de ese nivel, con invitados importantes, con opulencia. Y no hay, a pesar de que, dicen ser tan cercanos, no hubo un solo planteo. Ahora, en el día de ayer, por la mañana, nos visita un gobernador de una provincia importante de la Argentina, como es el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, nos visita en una actividad absolutamente austera, absolutamente de cero impacto mediático grande, ni de pretensiones, bajó el gobernador solo a explicar la presentación de su libro, cuál es el proyecto que tiene para la Argentina, y por qué cree que la Argentina puede aspirar a más, y desde dónde se puede hacer, ponerlo en debate, abrirse a preguntas, y los sectores concentrados o reducidos de la organización de productores hacen una suerte de repudio por la presencia de un gobernador en una casa de estudio como es la usada, que está precisamente para eso, para generar debate con apertura, y una usada que ha hecho, de la convocatoria a dirigentes políticos de distintos signos, un sello característico, ha invitado dirigentes de todo tipo, y jamás se nos ocurriría plantear una queja respecto de eso, sin embargo parece que hay algunos sectores que creen que son los dueños a tal modo de los lugares en donde viven, y practican su negocio, su comercio, o su actividad económica, que se creen con derecho a prohibir la entrada de determinadas personas a un distrito, es una locura, hacerlo desde la política o de la vida privada, quién puede entrar o quién no puede entrar a una ciudad, a expresar sus ideas libremente. Vos lo dijiste ahí en alejamiento de la gente de la política, lo vimos en las últimas elecciones en Córdoba, donde fue a votar el 50% del padrón, vos pensás que esto es una tendencia que va a ser reflejada en las PASO y en las generales? Bueno, lo que se ve, no sé qué va a pasar en las PASO o en las generales, pero lo que se ve es un enfriamiento muy muy grave y absolutamente comprensible de la gente con la política, con la actividad política en su conjunto, con la vida de los inteligentes políticos, con la forma en que la agenda política se distancia de la agenda concreta cotidiana de la sociedad, de lo que le pasa en el día a día, con las discusiones de cartel, con las discusiones de protagonismo, de cargos, de espacios políticos, con las mezquindades, todo eso fue llevando a una frialdad en donde ni siquiera el pueblo se está oponiendo, como pasó otras veces en la Argentina, con el que se vayan todos, sino que simplemente está en un carril aparte, digamos, se está transcurriendo por realidades paralelas. Y esto es grave porque la política existe como concepto con el protagonismo directo de los sectores de la movilidad, de los sectores populares, es decir, la política es el pueblo haciendo su destino de manera común, no es una actividad de profesionales que se encierran en una pieza de cuestiones que tienen que ver con el destino de los pueblos, sino que es al revés, es desde adentro de los pueblos transformarse y edificarse como pueblo, como comunidad, y esto no está pasando, con lo cual seguramente, si no está pasando en la cotidiana, o sea, no hay forma de tener, no es fácil tener un acercamiento, no es fácil compartir con el pueblo llano actividades, reflexiones, bueno, obviamente los que tenemos que hacer el gran esfuerzo somos los dirigentes políticos, no de pedir que el pueblo suba a la política, sino nosotros bajar a la realidad de los pueblos, porque si no la respuesta se va a dar, además, en términos electorales. Es una parte de la respuesta, pero hoy ya está dada la respuesta, la frialdad del pueblo respecto de lo que pasa en la política, de lo que se debate en la política, es evidente, vos hablás en la calle y nadie te dice, che, viste lo que el culano le dijo a Menganita, no pasa eso, o sea, hay grandes discursos, grandes presentaciones, grandes estrategias, pero todo eso con el pueblo puede. Bueno, ya lo creo. Si bien es muy temprano todavía, estamos a marzo, ya se empiezan a ver algunas cuestiones que tienen que ver con lo electoral, se bajó Macri este domingo, hay dos candidatos en la oposición ya bien delineados, hay gobernador, hay bastantes más, y el frente de todos está ahí, viendo qué va a pasar, puntualmente te pregunto, a la luz de lo que dijo Máximo el último 24 de marzo, que dijo algo así como el que quiera competir, que ven y compita, pensás que va a haber paso en el frente de todos, a nivel nacional, y te pregunto puntualmente por San Antonio Areco, el año pasado me acuerdo cuando hablabas, me dijiste que vos tenías ganas de ser candidato o precandote intendente, y te pregunto si, bueno, si lo vas a hacer este año, ¿no? Dos cosas, yo creo que cada distrito, cada circunstancia particular, en cada espacio político, hace su propia análisis y la situación en función de varios elementos. En principio, digo, salvando esta situación de que cada distrito tiene su situación particular que resolver, en principio yo soy de la postura de que el frente de todos tiene que desarrollar una metodología de ampliación muy fuerte de su base electoral, incorporar muchos más sectores, generar mucho más conversación y vinculación con distintos sectores de la vida cotidiana, de la vida real, y en ese sentido no alcanza con convocar un dirigente o hacer una unidad entre dirigentes. Nosotros tenemos que desarrollar un método que nos permita vincularnos con nuestro pueblo en las distintas funciones que el mundo desarrolla, en los sociales, en los culturales, en los económicos, en los activos, etcétera, etcétera. Eso hoy no existe y me parece que empezar por un candidato, por bueno que sea el candidato y por garantía que dé respecto de conseguir más votos, que obviamente es lo que siempre se busca, no soluciona el problema de fondo, que es un problema de organización interna del frente de todos, hablo por el frente de todos, de junto con el cambio, se ocupará la gente del frente del cambio. Me parece que es una tarea que uno hace para contribuir a su propio espacio. En esa línea yo creo que tenemos que desarrollar dos tareas principales. Una, ser claros respecto del programa que vamos a llevar adelante en el periodo 23-27, tanto a nivel municipal como a nivel provincial y nacional, obviamente. Es decir, no podemos ir a una elección solamente por un candidato con una cara, con un rostro, con un marketing, sin expresar cuál es nuestro programa de gobierno, porque nosotros estamos en el gobierno y tenemos muchos problemas por resolver todavía y uno de los problemas por resolver es hacia dónde va a ir el pretendo, si se va a orientar hacia una visión más conservadora, más mercado friendly, digamos, si no lo explico el idioma o hacia una visión con un Estado mucho más fuerte, con un Estado mucho más regulador o promotor o protagonista, para equilibrar los distintos desajustes que hay territoriales, económicos, sociales en la sociedad argentina y en cada uno de nuestros pueblos. Ese debate lo tenemos que dar, hay debates muy fuertes que dar sobre la soberanía, sobre el pueblo exterior, sobre la deuda externa, hay muchos debates para dar, pero lo que digo es que lo tenemos que poner arriba de la mesa y validarlo electoralmente. El método para eso que yo veo más relacionado con esta importancia de debatir el programa es efectivamente la PASO, es decir, que haya candidatos que expresen un programa y otros candidatos que expresen otro, parecido, con matices, con más o menor distancia, pero que quieren estar dentro del frente de todo porque hay cosas que nos unen y que eso se valide con el voto popular. Eso me parece que es importante con una adición a eso que me parece que tenemos que también siempre he dicho en términos relativos digamos porque es la opinión mía puede haber otras tenemos que también utilizar reglas de juego que permitan que esas diferencias puedan proporcionalmente ser representadas en la oferta electoral. Si yo tengo un 5% o un 10% o un 15% o un 54% adentro del frente todo tiene que tener un lugar en la participación. Yo creo que tenemos que tener parece burocrático pero no es burocrático yo creo que tenemos que tener un sistema sin piso de representación para integrar las listas independientemente del piso o con un piso muy bajo y con una distribución del sistema es decir que cada voto valga en el frente de todos y que se pueda poner en valor el programa la visión la mirada que cada uno aportó. Me parece que eso es lo mejor ahora después cada distrito tiene su particularidad porque hay distritos en los que no existe tal diferencia de posicionamientos o no es tan grave la diferencia de posicionamientos o no hay una propuesta efectivamente que justifique una PASO si es un problema de cartel eso se puede resolver ahora si es un problema de efectivas diferencias me parece que la PASO es una buena herramienta y después están liderazgos hay liderazgos fuertes consolidados validados por la acción como es el caso por ejemplo de la Provincia de Buenos Aires con Axel Ticillof digamos no encuentro quien podría salvo por un problema de cartel plantear una diferencia y no encuentro quien lo está haciendo creo que no lo está haciendo nadie plantear una diferencia seria hacia adentro el frente de todo respecto de la candidatura de Axel Ticillof y Verónica Magari como parte de la fórmula me parece que esto hay un consenso muy grande no veo la forma de hacer una PASO ahí y aparte nadie lo ha expresado creo que el gobernador incluso ha dicho que si alguien lo quiere hacer y quiere plantear una alternativa que es bienvenido me parece que a nivel nacional tiene que pasar lo mismo y en los distritos Marcelo también hay circunstancias en las que hay liderazgos más consolidados hay condiciones más respetadas o más más fuertes llamarlo como quieras digamos menos cuestionadas en donde así sean conducciones personales o o colectivas digo ¿no? una mesa política también puede ser una conducción pero hay distritos en donde se resuelven bien los temas porque hay discusión porque hay debate porque hay conversación y bueno ahí no vale la pena forzar una PASO pero si no lo hay a mí me parece siempre sano yo siempre soy un cultor de que la PASO sea utilizada como herramienta ¿y en Areco qué te parece que va a pasar hoy? En Areco nosotros tenemos tenemos la voluntad de construir esa mesa política una mesa política que en donde las distintas miradas pueden ser recibidas pueden ser admitidas pueden ser debatidas y pueden ser resueltas en el marco de una conversación amplia para mi gusto tiene que ser más amplia tiene que incorporar más sectores bueno yo soy uno de los que representa esa esa voluntad y creo que puedo canalizar también mi experiencia y mi tarea militante en una candidatura de intendente no la pongo por delante de nadie ni de nada hay otros compañeros y compañeras que también creen que puede ser candidatos de intendentes eso no nos genera ningún tipo de resquemor ni de duda ni nada simplemente son son perfiles distintos frente a una situación que a mi modo de ver la necesitamos a todos porque yo puedo expresar un estilo una característica que genere adhesión parte de nuestros votantes pero seguramente carezco de otros de otros elementos así que me parece que por ahora vamos camino a una conversación amplia que yo pretendo ampliar aún más para que la candidatura sea de consenso pero llegado el caso si eso no ocurre no me imagino cuáles serían las grandes diferencias de programa que pueden justificar un a paso pero bueno si eso no ocurre veremos siempre antes de junio se definen un poco estas cuestiones a mi me parece que vamos bien con los problemas propios que estábamos hablando de representación que tiene enfrente de todos con los problemas de la constitución nacional con esta idea de que nosotros fuimos gestión exitosísima durante 8 años y ahora tenemos que proponer cosas nuevas no solamente reivindicar esa gestión sino proponer cosas nuevas y eso siempre genera un grado de dificultad pero con una gestión municipal actual que es francamente mala o ausente Mariano gracias por este ratito siempre es un gusto hablar con vos gracias a vos les mando un abrazo grande a todos los filenses